La disminución porcentual en la ocupación de camas UCI y en las cifras de contagio que se ha registrado en la ciudad de Pasto en los últimos días, llevaron a las autoridades municipales a reevaluar las medidas adoptadas en contingencia a la pandemia y de esta manera flexibilizar los horarios de toque de queda. Sí, bastante satisfactorio, yo creo que se va cumpliendo primero con todos los protocolos, poco a poco se va ganando espacio a la indiferencia, a la indisciplina de la gente. Realmente aspiramos nosotros que este fin de semana que ya de pronto se amplía un poco más el toque de queda, o sea, se disminuye las restricciones, de pronto ya no es a partir de las 11 sino a partir de las 12 como se ha solicitado de la noche hasta las 5 de la mañana. Las decisiones de las medidas tomadas el fin de semana pasado refuerzan la decisión de brindar una hora más de actividad económica para el sector comercial, pasando el toque de queda que iniciaba a las 11 de la noche, hacia las 12 de la medianoche hasta las 5 de la mañana del día siguiente, tentativamente. En la medida en que nos dé la autorización el Ministerio del Interior, esperamos que la población frente a este tipo ya de ampliaciones y de disminuciones, perdón, de las restricciones, las asuma con toda la responsabilidad del caso. Del comportamiento de la comunidad y el cumplimiento del sector comercial en acatar las medidas de bioseguridad, dependerá que continúe la flexibilidad en el horario de toque de queda.